Vamos al Twitter del canciller de la República, Iván Gil, Venezuela, presente con su diplomacia bolivariana de paz en la inauguración de la tercera cumbre CELAC de la Unión Europea. La vicepresidenta Delcy Rodríguez participó este lunes en el encuentro biregional de Bruselas para impulsar el diálogo y la unidad en los pueblos. Mire ese video, vale. Vamos a mostrar este video. Vente para acá. Llegando Delcy, mi saludo a Delcy. Delcy nos está viendo desde Bruselas. Me acaba de mandar un mensaje. Saludos a Delcy desde aquí. Ahí viene Delcy, mira, como pueden ver el video, que se repite, que ha corrido por las redes sociales. Delcy es viral hoy en Venezuela y en otros lugares de Europa. Se convirtió, mire, va caminando Delcy. Y saluda, es saludada por las altas autoridades de la Unión Europea, ¿verdad? Es saludada por la presidencia protémpora de la Unión Europea, con cortesía, como se dice, lo cortés no quita lo valiente. Y ahí está. Yo envié a Delcy, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, para llevar la voz de Venezuela, la verdad de Venezuela, en la cumbre entre la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAP, donde están 36, 33 países de América Latina y el Caribe, y están los 30 países de la Unión Europea. Allá va a estar escuchándose la voz de Venezuela, la verdad de Venezuela, a exigir que cesen las sanciones, que cese el bloqueo, que cese la agresión contra Venezuela. A exigir respeto por Venezuela y que podamos avanzar, ojalá, ojalá, podamos avanzar hacia nuevas relaciones con toda Europa, relaciones de respeto, de cooperación, de trabajo compartido. Es lo que yo más deseo, que vayamos a una nueva etapa con Europa, con los países europeos. En Venezuela tenemos una comunidad europea grande. En Venezuela viven más de 500 mil españoles, más de 400 mil italianos, más de 600 mil portugueses, migrantes de esos países. Mi saludo a la comunidad italiana, española, portuguesa, son nuestros compatriotas, son nuestros hermanos y hermanas, los queremos mucho. Todo el mundo aquí conoce un portugués, a un italiano, un español, todo el mundo. Yo me crié ahí en San Pedro, una comunidad, los edificios allí en la avenida Victoria, Las Acacias, San Pedro, en parte de Santa Mónica, fueron construidos por la comunidad italiana, que llegó a Venezuela en los años 50, 60. Yo me crié con muchachitos, hijos de españoles, gallegos, catalanes, italianos, vascos, portugueses, bastantes portuguesitos fueron amigos míos. Y nos criamos juntos. Entonces, nosotros tenemos buen aprecio por la comunidad europea, que vive en Venezuela. Y queremos, por eso envía a Delsi a esa cumbre, para decirle a ellos, con respeto todo se puede. Como dijo el libertador Simón Bolívar, el libertador decía, con modo todo se puede. Europa, oídme, Europa, atención Europa, con respeto y con modo todo se puede. Felicito a la vicepresidenta, pues, por llevar la voz de Venezuela, María Antonieta.